El hecho de embarrarte las manos y de tú hacer las cosas con tus propias manos te hace enamorarte de la idea, de tu proyecto y sobre todo de saber que lo que estás haciendo funciona o no funcione, tú lo hiciste. Y esa es la mejor experiencia que te vas a poder llevar. Hola a todos, yo soy Galo Medina y bienvenidos a un nuevo episodio de Empiria. El día de hoy se encuentra con nosotros Humberto Chávez, de 32 años, originario de Abasolo, Tamaulipas. Egresado de la licenciatura en comunicación por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y una maestría en administración y recursos humanos por la Universidad de Montemorelos. Tiene 12 años de experiencia laboral en diversas empresas. También tiene negocios propios actualmente y es propietario de la marca La Naranja Black, Clothing Store y The Yellow Clinic. ¿Cómo estás Humberto? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Agradecido por esta invitación y bueno, pues poder compartir experiencias, conocimiento y bueno, que podamos aprender juntos en este proceso del emprendimiento. Qué bueno, me da gusto. ¿Qué tal tu día? ¿Todo bien? Todo bien, bueno, pues estamos en un momento de contingencia y adaptándonos a estas situaciones, pero sobre todo viéndolo con manera de algo positivo y de cómo podemos crecer en este momento. Excelente. Cuéntanos un poquito tu historia. ¿Dónde naces? ¿Dónde estudias? ¿Preparatoria? ¿Universidad? ¿Quién es Humberto Chávez? Bueno, pues vengo de una familia de campo. Mi papá es agricultor, mi mamá ama de casa. Soy de Abasolo, Tamaulipas, como ya lo mencionaste. Estudié en la universidad en Ciudad Victoria de Tamaulipas como licenciado en comunicación. Tuve la oportunidad después de tener un negocio propio, que fue un restaurante de comida vegetariana. Por cuestiones de inseguridad, viajo a la ciudad de Reynosa, cambio de sede de casa. Y bueno, buscando emprender, ayer un poco más difícil, tuve la oportunidad de trabajar para una franquicia, que es Subway, que más que nada lo hice por conocimiento. ¿Qué aportaba esa franquicia hacia mí? Bueno, pues el ser ordenado y demás. Actualmente, pues ya estoy acá en Montemorelos. Tenemos lo que es este negocio de ropa, lo que es la Naranja Clotin Store. Y pues tenemos un emprendimiento por ahí que acabas de mencionar, que es The Yellow Clinic. Excelente. Qué bonita introducción, qué bonita historia. Terminas entonces la universidad en Reynosa y comienzas un emprendimiento, un restaurante vegetariano. Cuéntanos qué enseñanzas te dejó el restaurante. Cuéntanos un poquito sobre el detrás de cámaras, qué es lo que viviste en el restaurante. ¿Por qué te animas a emprender en un restaurante? Pues realmente, cuando yo gradué, por allá del 2009, recuerdo que el sueldo era demasiado bajo. Estuve ocho meses trabajando para una empresa, hice unos cambios significativos, pedí un aumento de sueldo y me dijeron que no, que antes debía ganar menos porque yo descansaba el sábado, a diferencia de las demás personas. Y eso me motivó a ver, pues, oportunidades, ¿no? Se dio la oportunidad de que un restaurante había cerrado, me lo traspasan, compro lo que es el mobiliario y demás. E iniciamos esa experiencia con lo que fue un restaurante de buffet de comida vegetariana. ¿Qué tres consejos te enseñaron tener ese restaurante de comida vegetariana que tú miras hoy en día y dices, uy, gracias a este restaurante vegetariano tengo esta visión? Pues, el aprendizaje más grande yo creo que fue el aventárselo a tener esa experiencia. Era casi recién graduado, no había tenido una experiencia previa de un negocio propio. Y el haber iniciado ese proyecto, ahora me ha dado la libertad de poder ver más claro y de saber dónde realmente se debe invertir. Entonces, creo que el aprendizaje ahí, más que económico, aunque en su momento sí nos dio, fue de aprendizaje y sobre todo romper esa barrera que uno puede tener para decir, le voy a apostar a esta idea, a este sueño que yo tengo. Entonces, cierras el restaurante vegetariano por asuntos varios y comienzas una vida laboral en un negocio de comida rápida, en Subway, que es muy conocido en todo el mundo. ¿Qué enseñanzas te deja Subway que tú dices, uy, Subway tiene esto que se puede implementar en cualquier negocio y esto realmente es oro? Fíjate que cuando yo salgo de Ciudad Victoria y me voy a vivir a Reynosa, te digo, yo llegué con la idea de querer aprender más acerca de las franquicias porque yo miraba que eran muy ordenadas. Entonces, yo busqué trabajo tanto en Oxxo, en 7-Eleven y en Subway. Como yo tenía experiencia en un restaurante, pues me dieron trabajo más fácil y me daban para descansar el sábado en Subway. ¿Qué aprendí en Subway? A ser muy meticuloso en lo que haces y a ser muy ordenado. Te puedo decir que es una compañía que maneja los alimentos de la mejor manera y pues sobre todo muy limpio, ¿no? Entonces, el ser gerente de un restaurante de Subway me trajo bastante aprendizaje para poder coordinar gente, tener gente. Tenía 16 personas a mi cargo y eso fue bastante importante. Después de toda esa trayectoria del sector gastronómico, vienes a la Universidad de Montemorelos y haces la maestría en Recursos Humanos. Tres años. Ajá. Para ese entonces, yo ya trabajaba en el sector público en Reynosa para la SEP y de un día para otro, pues, decido junto con quien era mi novia en aquel entonces, estudiar la maestría acá. Ella estudiaba la carrera acá. Y me gustaría mencionar algo bien importante, ¿sabes? Que a veces uno le tiene miedo al emprendimiento, pero para mí ha sido muy importante. Yo me mantuve tres años de mi maestría y te hablo mantenerme, te hablo de renta, agua, comida, carro, gasolina, todos mis gastos, vestirme y demás, por medio del colportaje. Entonces, para mí ese emprendimiento fue fundamental para poder yo sobrevivir en tres años. Aunque la universidad me pagaba colegiatura, yo tenía que buscar la forma de cómo generar recursos para poderme mantener. Entonces, el emprendimiento del colportaje para mí, que fue lo que fue dar conferencias de salud y vender libros, fue lo que me trajo bastante amplitud de mente, mucho conocimiento, la verdad. Entonces, eres un caso real, tangible, de que si tú deseas hacer una maestría y no tienes dinero con la mentalidad, con la ayuda de Dios, por supuesto, puedes armarla, puedes estudiar en una universidad adventista la maestría pagándote todo lo que tú necesitas. Qué bueno para todas las personas que no conocen lo que es el colportaje universitario. Bueno, es la incubadora de empresas donde realmente gestamos habilidades blandas y podemos autofinanciar nuestros estudios. Bueno, ya quiero entrar un poquito ya más al tema. Después de ese lapso, nace la naranja black. Coméntanos cómo nace, de dónde viene la idea, cómo es todo ese panorama que tú ves. Voy a entrar al sector de la ropa. Bueno, cuando nace la idea y este emprendimiento, pues es totalmente diferente porque yo ya estaba casado, así que las ideas que fluían ya no eran solamente mías, sino que se complementaban con mi esposa. Entonces, mi esposa gradúa de la carrera, había que hacer trámites de título y demás, entonces dijimos, hay que emprender en algo, porque de momento no hubo una oportunidad laboral para ella. Y ella me dijo, bueno, pues hay que emprender algo. Estuvimos viendo algunas opciones, teníamos planeado lo de su clínica y demás, pero ya teníamos nosotros como que algo previo sobre acerca de la ropa. Nos gusta, pues siempre buscar las mejores ofertas, ropa que esté de calidad, a un buen precio. Teníamos la experiencia que a veces traíamos cosas y la gente nos buscaba para que la vendiéramos, a veces ella vendía ropa de su clóset y demás. Entonces me dice, ¿por qué no ponemos una tienda de ropa? Y le dije yo, bueno, pues armemos el proyecto, ¿no? Y pues te podría decir que en 15 días armamos la idea, empezamos en la búsqueda de un local comercial y pues yo fui marcando la pauta hasta que lo encontramos de acuerdo a lo que nosotros buscábamos y nuestra necesidad. Para los que no conocen la Naranja Black, ¿cómo la describirías la Naranja Black? Tiendas de ropa hay muchas. ¿Cuál es esa ventaja competitiva y ventaja comparativa que ustedes tienen frente al resto de tiendas de ropa, por ejemplo? Sí, sabemos que para donde podemos voltear podemos ver infinidad de tiendas, yo creo que todas tienen algo especial. Pero lo que buscamos nosotros en la Naranja Black es que no solamente sea una tienda de ropa, sino que te podamos brindar una experiencia. Una experiencia desde el momento en que tú abres esa puerta, te puedo hablar desde la estructura de la tienda, desde las marcas que estamos ofreciendo, desde los precios, desde un olor que la gente la asocia ya, desde que esté climatizado y demás. Que el momento que tú pasas ahí, tú lo puedas disfrutar, no solamente ir a buscar una prenda que vas a encontrar y al mejor precio, sino que digas, me trataron bien, me siento cómodo y voy a regresar. ¿Qué buen detalle? Cuando tú vas a Liverpool o centros comerciales muy grandes, acá especialmente en la República Mexicana, tú entras, por ejemplo, a Tommy Hilfinger, Calvin Klein, marcas un poco para personas que tienen un nivel socioeconómico más elevado y estas marcas tienen un olor singular. Entonces, entender esos mecanismos me imagino que te ha ayudado a abrir puertas, a ver oportunidades. ¿Qué, por ejemplo, qué perfume utilizan en la naranja black o qué olor utilizan ahí dentro de la instalación? Es un aroma que conseguimos en la ciudad de Monterrey, tampoco es algo que sea súper rebuscado, pero lo bonito es que la gente ya la asocia, ¿no? Muchas veces nos dicen, ¿sabes qué es que me llevé la playera, la lavé y aún sigue teniendo ese aroma que me gusta de la tienda? ¿O qué rico huele cuando la gente entra? ¡Ay, qué rico huele esta tienda! ¡Oye, o qué aroma! De hecho, te puedo decir que en estos momentos ya tenemos a la venta lo que es el aroma de la tienda, porque a veces la gente lo pida. Dato interesante. Esto no solamente se aplica a algo ya más específico como tu emprendimiento, también se puede aplicar a nuestra vida real. Nosotros tenemos que vendernos, nos estamos vendiendo constantemente. Así es. Entonces, ¿cuál es la importancia que tú les das a los chavos, a las chavas, de tener una buena imagen personal, de vestir bien, de tener un buen perfume, de tener un zapato de alta calidad, que esté bien lustrado, la boca bien lavada? ¿Cuán importantes son los detalles? Yo creo que la primera impresión es lo mejor. Yo recuerdo cuando en los inicios de la tienda proyectamos abrir para cierta fecha, no tuvimos el local, o sea, no habíamos dado la fecha, pero nosotros sabíamos qué fecha intentábamos abrir y no abrimos porque el local no estaba como realmente nosotros lo queríamos. Entonces, ¿por qué no abrimos nosotros? Porque sabíamos que la primera impresión que se llevara la gente de la tienda iba a ser importante. Así pasa con nosotros. Entonces, yo creo que hay tiempo para todo y lugares para todo. Debemos tener un buen outfit para un momento que se ocupa de ser formales, como un short o una playera, unas sandalias para andar cómodos en un domingo. Entonces, el tener ese closet variado te da la oportunidad de poder estar siempre de lo mejor, en el mejor momento y en el mejor lugar, de acuerdo al lugar que vamos a estar visitando o vamos a estar. Entonces, es importante. Mira, nos llega un comentario de Silvia Valeri. ¿Dónde puedo conseguir información para hacer el diseño de una empresa? Coméntanos, ¿también tienes background en diseño gráfico? ¿Es así porque estudiaste comunicación? Pues sí, casi todo el contenido que ustedes pueden ver de la naranja black. ¿Tú lo diseñaste? Nosotros lo diseñamos junto con mi esposa. Ella me dice, ¿sabes qué? Traigo la idea más o menos de esto. Nosotros lo diseñamos, pues habíamos manejado algunos programas de diseño. Experiencia que tuve en mi antiguo trabajo en la universidad, en Emprendum. Ese conocimiento me lo dejó y bueno, pues ahora lo aplico para todos los emprendimientos que estamos realizando, tanto mi esposa como yo. Hoy en día hay bastantes lugares donde tú puedes encontrar el diseño Silvia Valeri, desde un freelancer hasta un diseñador gráfico que encontramos por reproducciones, tal vez en la lista de búsqueda en Facebook, en redes sociales. Pero hoy en día se ha facilitado este tema. Y déjame te menciono que así como ella lo pregunta en este momento, hay gente que nos escribe por nuestra página donde nos dicen que quién nos maneja las redes sociales. Entonces hemos apoyado a diversas microempresas a desarrollar desde un logo, tipografías y demás, todo lo que es lo visual. Identidad corporativa. Identidad corporativa. Y lo hacemos con las ganas de que ellos también puedan salir adelante y que tengan una buena imagen para sus redes sociales. Qué bonito. Bueno, quiero entrar. Hay un dicho que dice, el que no tranza, no avanza. Y en esto del emprendimiento tiene que ver mucho con la mentalidad. ¿Cómo cambiamos esa mentalidad de decir, uy, estoy conforme con este sueldo, pero quiero más? ¿De dónde nace todo esto? ¿Cuál es tu punto de vista sobre eso? Yo creo que puedes avanzar sin tranzar. Yo creo que cuando uno actúa bien, Dios te bendice. Soy una persona cristiana y creo que cuando uno actúa de la mejor manera, sin buscar ventajas, Dios bendice cualquier oportunidad o cualquier proyecto que uno pueda realizar. Y el hecho de que Dios guíe tus proyectos, te da la seguridad de que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien y va a funcionar. Excelente. Para los chavos y las chavas que terminaron la universidad, que ya terminaron la maestría y que dicen, uy, ya tengo un salario de 15 mil pesos, 20 mil pesos, 30 mil pesos, pero no estoy conforme. ¿Qué tienes que estar dispuesto a recibir o a dejar cuando emprendes? Pues lo primero que tienes que empezar a dejar es esa gota de agua, ese sueldo fijo que probablemente te dé esa tranquilidad, esa comodidad de decir, bueno, se llega la quincena, aquí está el dinero, llueva, truena, relapagué, ahí está nuestro sueldo. Hay que estar dispuestos a renunciar a eso y sobre todo posiblemente trabajar más de lo que ya trabajabas en un trabajo regular, pero en su debido momento, a veces más rápido, a veces un poco después, pero vas a ver los frutos con lo que estás emprendiendo. Excelente. Acá preguntan también, Christy, ¿qué tipo de marcas manejan en la tienda específicamente? ¿Y por qué manejan esas marcas? Bueno, manejamos pues marcas que no se encuentran más que en la Ciudad de México, es Armani Chain, Kelvin Klein, Hugo Boss, Lacoste, infinidad de marcas, Michael Kors, que te pudiera mencionar bastante, ¿no? Lo importante que me gustaría mencionar aquí es que manejamos mejores precios que en las tiendas departamentales. Excelente. Muy bien. También nos manda otro mensaje Ernesto y Eric del Proyecto Monterrey. ¿Cuánto tengo que invertir para crear una marca? ¿Cuánto necesitas en dinero, hablando exactamente, para empezar la naranja black, por ejemplo? Mira, pues para crear una marca yo creo que no es mucho. Probablemente puedes pagarle a un diseñador y te cobras 5 mil pesos, te crea la identidad corporativa y pues ya tienes una marca, ¿no? La registras, 3 mil pesos y ya está hecho. Pero ya para crear un emprendimiento, no sé, como la naranja black, realmente nosotros iniciamos desde poco. Te podría decir que puedes invertir, no sé, desde 250 mil pesos más o menos, que fue más o menos cuando iniciamos nosotros lo que se invirtió. Que ahora vemos los videos de cuando iniciamos y decimos, no, pues ahora ya está súper surtida la tienda, ¿no? Pero el chiste no es iniciar pues con la tienda bien, bien surtida, ¿no? Sino poco a poco ir a reinvertir. Poco a poco vas a ir a reinvertir y ya empezarás a ver tus ganancias, ¿no? Aquí viene otra pregunta. ¿Qué herramientas se necesitan para emprender? Esto lo pregunta Joel Huanca desde Bolivia. Herramientas, pues primeramente leer bastante. Yo he visto el podcast pasado que tuviste y hay que seguir personas que nos aporten, ¿no? A mí me gusta seguir a varios influencers relacionados al emprendimiento y me gusta ver qué consejos ellos dan. Muchos critican a Carlos Muñoz. Para mí me gusta ver sus cápsulas que él sube. Porque tal vez sí hay cosas que no aporten, pero muchas cosas, muchos consejos de ahí aportan. Y cuando yo los veo y me aportan a mí, yo se los comporto a mi esposa porque yo quiero que ella comparta conmigo y tengamos la misma idea para la línea donde queremos llegar, ¿no? Eso es algo muy importante también. En la ayuda de tu esposa, ¿cuál es la diferencia desde tu experiencia ya casado de emprender solo y emprender casado? Pues cuando emprendí soltero, para mí fue más difícil, ¿no? Porque pues te sientes solo en ese de soltarte a volar. Ahora que estoy casado, pues mi esposa siempre me da ánimos y me dice, no, todo va a salir bien, confiemos en Dios, vamos a invertir esto que tenemos y vas a ver cómo lo vamos a rescatar. Y esa seguridad que te da el tener una compañera que comparta contigo los ideales, para mí, en lo personal, ha sido la mejor experiencia. Y que comparta tu filosofía de vida, que comparta tus gustos y que tú también puedas motivarle a ella y ella también, lógicamente, a ti. ¿Cómo le haces los sábados con tu negocio? Bueno, pues los sábados nuestro negocio está cerrado. Desde la primera semana que nosotros abrimos, pusimos el horario y compartimos con la gente que nosotros, pues, los sábados no abríamos. Quienes siguen en nuestras redes sociales podrán ver que compartimos algo de nuestra fe. Cada sábado se comparte una imagen donde se comparte algo de nuestra fe y, pues, que la tienda está cerrada y que los atendemos hasta el siguiente día. Normalmente, las redes sociales están off, no se contesta nada hasta el siguiente día. Excelente. Acá ya viene una pregunta más específica. ¿Cómo cambiar la colección de ropa? Verano, invierno, en un lugar donde la parte, México, la parte estética, la gente le gusta cambiar el vestuario, el clima también acompaña. ¿Cómo hace la naranja black para cambiar vestuario? Estaba escuchando que Zara, por ejemplo, cambia cada dos semanas. ¿Cómo hacen para surtir todo eso? Déjame te digo que las marcas que nosotros manejamos no es moda rápida, en el sentido de que no es una camisa que tú la vas a lavar y se te va a descoser o se te va a dañar. Las marcas que manejamos nosotros manejan una buena calidad. ¿A dónde voy con esto? Que no es algo que lo vas a usar ahorita y en tres meses ya lo vas a desechar. ¿Cómo hacemos nosotros para rotar la mercancía? Quienes ya conocen la tienda sabrán que nosotros no compramos grandes cantidades de ropa porque nos gusta estar renovando nuestro guardarropa o nuestro stock por lo menos cada dos o tres semanas, de acuerdo como se esté moviendo el producto. Entonces, si tú hoy vas y nos compras una playera, si acaso dos personas más o tres personas más la podrán tener en todo México que salió de la naranja black. Entonces, no nos saturamos en stock para estar nosotros refrescando las marcas, los modelos por lo menos entre dos y tres semanas. Qué padre, buenísimo Humberto, esto que nos comentas. Vamos a entrar ahora a una sección de preguntas concretas donde ya son un poquito más cortas. Entonces, vamos a comenzar a responderlas. ¿Cómo te retas a ti mismo para seguir creciendo? ¿Te levantas cada mañana y qué te dices a ti mismo? Uy, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues normalmente por la noche es cuando mi esposa y yo decimos bueno, el día de mañana hay que hacer esto, esto y esto. ¿Qué es lo que tenemos pendiente? Ahorita, como te mencionaba, tenemos el proyecto de la clínica. Entonces, yo estoy enfocado 100% en eso. Ella está enfocada en lo que es la tienda. Entonces, siempre en la noche le digo ¿sabes qué? Mañana me voy a ver al herrero, voy a ver esto, voy a ver lo otro. Y desde un día antes programamos qué es lo que vamos a hacer. Ella me dice bueno, te veo a tal hora para comer juntos y demás. Y en la mañana ella sale para un lado y yo salgo para el otro. Pero sí es importante que planifique uno lo que tiene que hacer. Una estructura del tiempo, de rutina. Eso también lo habla Carlos Muñoz, ¿verdad? Un día antes, para tu semana, para tu mes, ya saber lo que vas a hacer con anticipación. Eso te da una planificación. Dicen que es el 80% para tener el éxito. Es así. Yo algo de lo que no comparto cuando escucho acerca de emprendimiento es que cuando tú emprendes tienes que dejar de lado muchas cosas. Yo creo que hay tiempo para todo. Yo ahora que me dedico enfocado al 100% a estos dos emprendimientos que tenemos yo sigo saliendo a rodar en bicicleta. Yo sigo buscando la manera de jugar fútbol, de salir a correr y de pasar tiempo con mi esposa porque yo creo que si descuidas una de las partes importantes que es tanto el trabajo como el emprendimiento o como lo es en la vida familiar o tus pasos a tiempos pues se rompe ese esquema y algo sale mal. Entonces yo creo que tenemos que darle el tiempo a cada una de las actividades que vamos a realizar. Ros Erwin pregunta ¿Cómo trabajar en este medio con la pandemia, el COVID-19 que afecta a todos los emprendedores? ¿Cómo le haces? Sin duda pues a todos nos está afectando. ¿Qué medidas hemos realizado? Pues tenemos envíos gratis en lo que es la zona citrícola. Hemos reducido el costo del envío a todo el país. Buscamos entender a las personas. Hay gente que se acerca y nos pide algún descuento. Bueno, pues también si lo podemos proporcionar lo hacemos. y pues buscamos también en lo que es el local estar desinfectando. Tenemos gel antibacterial y demás para que la gente que vaya pues también pueda tomar las medidas necesarias. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado? De los peores consejos que me han dado es que pues que no emprendan, que no haga las cosas, que no, que es mejor tener un sueldo fijo, que eso lo hace solamente la gente que tiene mucho dinero porque no tiene nada que perder. Son algunos de los comentarios o consejos que me han dado que probablemente los escuché y pues como podrás ver los dejé pasar. ¿Qué opinión tienes que nadie comparte contigo? Que tú dices esta es mi verdad absoluta, puede ser, y estás muy enfocado a eso y nadie cambia esa mentalidad que tienes. Que todo lo que quieras lo puedes lograr. Hay gente que es muy positiva y pensará igual que yo, pero hay mucha gente que es muy negativa y te dirá no, es que eso no es para ti o no lo puedes lograr. Y yo lo viví al iniciar La Naranja Black con mi esposa, yo lo viví, yo viví esos comentarios directamente y pues agaché mi cabeza y solamente seguía adelante, ¿no? Y bueno, ahora estamos viviendo de ahí y pues realmente creemos que Dios ha bendecido ese negocio porque así es su plan, ¿no? Y pues aunado al trabajo previo que nosotros hemos realizado. ¿Cómo puede ser La Naranja Black? ¿Cómo hacerle para volverse más sorprendente? Seth Godin habla sobre la Purple Cow que es la Quinta P que es una empresa extraordinaria. Starbucks te vende la experiencia, unas empresas como Virgin Group te venden en viajes al espacio. ¿Cómo La Naranja Black puede sorprender a sus clientes hoy en día? Pues algo que nos distingue a diferencia de otras tiendas en nuestra región es que manejamos diversas promociones. O sea, porque te puedo decir que toda la gente que nos compró en febrero les regalamos un cupón de un 10% de descuento para marzo. Eso nos trae algo residual. La gente regresó. Un engagement. Ajá, que estuvo en febrero ahora regresó en marzo. Eso también nos ha ayudado mucho en esta pandemia o en este momento que tenemos de recesión para que la gente regrese. Y nosotros siempre buscamos la forma de estar premiando a la gente que está cerca de nosotros que es de nuestros clientes frecuentes y te puedo decir que a lo largo de estos 8 o 9 meses que tenemos la tienda pues ya tenemos gente bastante constante y eso pues nos ayuda a crecer. Otra de las cosas que nosotros estamos buscando es que no solamente demos el énfasis de estar en local, sino que podemos enviar a diferentes partes del país. ¿Qué cosas raras haces o qué rutina haces que nadie sabe que te gustaría compartir? Pues no, no costumbro hacer cosas raras, ¿no? Pero... como decir, uy, por ejemplo, para los que no te conocen, yo sé que vas a rodar bicicleta en las mañanas, sales a trotar, cuidas tu cuerpo. ¿Qué es esa enseñanza que te ha dado, por ejemplo, el deporte, la disciplina, tener una salud integral? Cosas raras que muchas gente no saben es que pues de las cosas que hemos creado tanto de la tienda como ahora de la clínica, pues soy herrero, soy plomero, soy el carpintero, soy el albañil, a todo me gusta hacerle y el hecho de tú hacer muchas de las cosas que estás creando te hace enamorarte de tu idea de tu proyecto. Claro. Eso es algo que a lo mejor no es raro, pero creo que me diferencia a las demás personas. La naranja black, tú la diseñaste, creaste la identidad corporativa, colocaste los fierros, colocaste el vestuario, hiciste también de carpintero, hiciste de soldador. ¿Qué enseñanza le das a los chavos y a las chavas que dicen, uy, no quiero embarrarme las manos? ¿Cuál es la importancia de embarrarse las manos y también la función de decir, uy, si esto no se puede, yo lo voy a hacer? El hecho de embarrarte las manos y de tú hacer las cosas con tus propias manos te hace enamorarte de la idea, de tu proyecto y sobre todo de saber que lo que estás haciendo funciona o no funcione, tú lo hiciste y esa es la mejor experiencia que te vas a poder llevar. Hay una frase que mencionan mucho, que todos te quieren ver bien, pero nunca mejor que ellos. Entonces, gente que les diga que no emprendan van a encontrar siempre. Yo creo que de 7, de 10, siempre te van a decir no lo hagas. El 92%, disculpa que te reconozco. Ajá, el 92% te va a decir no lo hagas y bueno, pues es mejor que emprendan y que se dediquen a hacer lo que ellos quieren soñar. Kiera González pregunta, ¿por qué el nombre la Naranja Black? ¿De dónde proviene la idea? Bueno, estamos en la región citrícola y pues es la capital de la naranja y por qué Naranja Black buscábamos eso, que la gente se preguntara por qué y de esa forma engancharlos a nuestro nombre. Queremos preguntarte por último, ¿qué tres aprendizajes no cambiarías nunca para terminar? Tres aprendizajes que no cambiaría. ¿Qué te ha enseñado tu familia? ¿Qué te ha enseñado la vida? ¿Qué te ha enseñado hasta ahora lo que es Humberto Chávez? ¿Qué tres pilares tú tienes en tu vida que dices uno, dos, tres, nunca los cambio? El primero, mi familia a ser multifuncional, a no tenerle miedo a nada. Por parte de mi esposa, a emprender, a decir sí, a actuar con fuerza y con determinación. Y de la universidad, yo creo que el siempre estar innovando, el siempre estar leyendo, el siempre estar aprendiendo cosas nuevas. Excelente, muchísimas gracias, Humberto. Bueno, querida comunidad, queridos amigos, hemos llegado a un final de otro podcast aprendiendo juntos. Sin más que decir, las enseñanzas que hemos tenido el día de hoy han sido varias. A todas las personas que están con ese bichito, con esa inquietud de emprender, les animamos a que ustedes puedan salir de su zona de confort, romper el status quo. Hoy en día en el internet tenemos bastantes herramientas, tenemos bastantes personas profesionales que ya han ido por este camino y que están realizando sus sueños. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!